Le estaba por preguntar a Marco Zaguinis, por si a ustedes les interesa, cuál es su próximo libro, pero parece que todavía no lo empezó. Porque, como siempre, los escritores empiezan uno, lo abandonan, después vuelven. Y ahora me decía que va a empezar uno sobre las numerosas profesiones que él ha tenido. Desde la neurocirugía... La música... La música... El psicoanálisis, la política, la literatura. Hablando de política, el otro día te vi bastante cerca ahí de Macri, de Rodríguez Larreta, no de Miquetti, o estás con Miquetti. Estaba Miquetti ahí también. Ah, también estaba. Estaba en el palco del Colón. ¿Y vos que sos de la banda de Lombardi, de Montenegro, con Miquetti, o sos de otra banda? No me gustan las bandas. Bueno, digo, musicales. Me invitaron al concierto del Colón. Fue un concierto donde yo no tuve nada que hacer prácticamente. Estuve como invitado. Pero nos falta el periodista que trate de sacar la foto. Y eso se difundió y se le dio algún valor más importante que realmente tuvo. Lo más singular es que la foto esa fue famosa porque alguien lo sacó de la foto a Rodríguez Larreta. No, estaba yo detrás de Macri. Estaba la mujer de Macri. Estaba Graciela Miquetti. Y de otro lado estaba Rodríguez Larreta. Estaban todos. Cuando se mostró la foto en los diarios, estaba así Rodríguez Larreta. Algún picaro de la lente. Una tijera. Bueno, vos y creo que en alguna medida Juan Carlos dijo algo parecido recién sobre lo mal que está la Argentina con el mundo, digamos con el occidente cristiano en términos generales. Pero lo curioso es que Obama hace pocos días hizo un acuerdo con Irán y ahora va a una reunión de las Américas donde los va a acariciar los hermanos Castro. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la gente que dice, che, pero hay que poner el ojo que nos estamos alejando de Estados Unidos, si Estados Unidos se está acercando a, digamos, a un régimen teocrático como el de Irán o algo casi parecido como ha sido el gobierno de los hermanos Castro? Mira, Roberto, hay una gran confusión. Yo diría que detrás de las ambiciones políticas juega una inmoralidad casi suprepticia o sigilosa, como diría Borges, una inmoralidad sigilosa. Se busca tener éxito y lograr algo. Obama está terminando ya su segundo mandato, se le termina su historia como presidente y quiere dejar algún legado. Entonces los dos elementos importantes a nivel internacional son reconciliarse con Cuba o levantar el embargo con Cuba, hacer algún cambio extremo en ese campo y por otro lado lograr arreglar con Irán, que es el enemigo de Occidente por excelencia, mucho más enemigo que Arabia Saudita. En este momento nos encontramos con que los originarios wahabitas son menos anti-occidentales que Irán. De modo que esto es muy extraño. Y también como se habla que en la Argentina no aprendemos, se ve que a nivel internacional tampoco se aprende. Porque lo que ha hecho Obama con Irán, lo que está tratando de hacer, es muy parecido a lo que hizo Chamberlain con Hitler. Es muy parecido. No se puede ceder ante Irán en un momento donde Irán está cediendo porque le hacen mal las sanciones y está dispuesto a aflojar. Entonces hay que pedirle a Irán todo lo necesario para que quede imposibilitado de cometer actos de agresión con bombas atómicas. ¿Estás hablando como si fueras un republicano de los Estados Unidos? No, no. Hay muchos demócratas que piensan igual que yo. No se ha tenido nada que decirlo. Convengamos que siempre de los dos lados hay gente... No, por supuesto, porque Irán es un gran peligro. Irán no cesa de expresar su anísmo adversión contra Occidente y su deseo de dominar el mundo imponiendo la sharía. Ese es el objetivo, no conquistar una zona de influencia. Hay otra parte del mundo musulmán que se ha vuelto casi mucho peor que el de Irán, que es todo lo del ISIS. Bueno, justamente aquí nos encontramos con una situación muy especial. En Occidente se teme a la islamofobia, se teme a la islamofobia. Pero ¿quiénes matan más musulmanes en este momento sino los mismos musulmanes? Los musulmanes son los grandes asesinos de musulmanes, no son los cristianos. No es Occidente quien asesina a musulmanes. No hay atentados contra mezquitas ni contra musulmanes en Occidente. Para nada. ¿De qué islamofobia estamos hablando? Son los musulmanes que lo están haciendo. Pero lo más grave de todo, y aquí voy a referirme a lo que dijo el Papa respecto a la persecución de los cristianos, es que en este momento está sucediendo algo similar al primer y segundo siglo del cristianismo, cuando los mártires fueron consolidando al cristianismo y esa sangre de mártires fueron lo que le dieron poder y fuerza a la nueva religión. En este momento hay un martirologio cristiano que supera al martirologio de la época romana. Vos sabés que en el Medio Oriente se están asesinando cristianos diariamente, en cantidades. Los están crucificando, quemando vivos, arrancándoles los ojos. Y el mundo no reacciona. El mundo no reacciona. Cuando se sacrificaron los mártires de los primeros siglos de la era cristiana, no existían Naciones Unidas, ni Consejos de Seguridad, ni Organización para los Derechos Humanos, ni la OTAN, ni el Mercosur, ni la Unión Europea. No existía nada de eso. Y estos organismos que ahora existen, ¿qué hacen para frenar semejante matanza? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las medidas concretas que se deberían tomar, no solamente militares, sino económicas, diplomáticas? Tampoco es una guerra contra los cristianos. Es una guerra en general que ellos desarrollan, donde los cristianos son parte de los enemigos. Contra todo el que no sea musulmán. Exacto. Y que no sea musulmán de su propia secta, de su propia, digamos, nominación. De modo que esto es una cosa muy salvaje, muy primitiva, muy anti-humana, y el mundo que ya tiene experiencia y que ha creado todas estas organizaciones, debería reaccionar. Es de una tremenda inmoralidad. Es repugnante y es obsceno el silencio que está reinando en el mundo actualmente. Como fue obsceno el silencio que reinó en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial, como se llevaba a cabo la matanza que conocemos. Fue obsceno. Después hablamos de eso. Pero ahora está ocurriendo, ahora mismo. ¿Qué hace el gobierno argentino que no propone en los organismos internacionales, en la conferencia de América? Se pronunció el otro día por el atentado de Kenia. Digo, no estoy justificando, simplemente recuerdo el comunicado. Claro, sí. Muy pobre, muy pobre, lamentablemente. Ya que mencionaste al Papa, el otro día también dijiste en algún lugar que el Papa sabe que Cristina lo usa. Sí. Eso es como una infidencia que... ¿Vos también lo viste al Papa o no? Sí, yo estuve con el Papa. Ah, vos también. Claro, ¿qué argentino no estuvo con el Papa? ¿Vos estuviste con el Papa? No, por supuesto. Ah, bueno, sí, el argentino no estuvo con el Papa. Pero bueno, pero son las excepciones que confirman la regla. Efectivamente. Él siente que es usado, que ha sido usado. Y sabe la inmoralidad que existe en el gobierno argentino. Lo conoce. Pero como buen republicano que es, porque es republicano, él no quiere que haya una caída violenta, indebida, ilegal del actual gobierno. Quiere que se mantenga la Constitución, que se mantenga los plazos fijados por la Constitución. Entonces, por eso él pidió que se cuide a Cristina, como para permitirle que llegue al final de su mandato. Pero no significa eso que él no reconozca las cosas que están cocinándose acá. De cualquier modo, digamos... Mucho que la reconoce. Convengamos que él se expresará de ese modo, pero la va a recibir a Cristina dentro de un par de meses o más. Y ya Cristina en esa época ya casi completó su mandato, digamos, que tiene un gesto no solo republicano y constitucional, sino que también, digamos, debe ser un gesto amistoso. No, pero mira, Roberto, yo estudié mucha teología, a pesar de que no soy religioso. Bueno, por esa razón... Tal vez por esa razón estudié mucho, estudié mucha curiosidad por ella. Y el Papa no es un político común. El Papa es un político atravesado por la doctrina cristiana, por la caridad, por la necesidad de rescatar al pecador. Es fundamental para un sacerdote católico sincero, real, eso. Rescatar al pecador. Y para él Cristina es una pecadora, es una gran pecadora. Jesús se dedicó a rescatar pecadores. No estuvo con los santos, estuvo con los pecadores, básicamente. Y él, en el fondo, necesita hacer eso. No puede dejar de hacerlo, aunque les disguste. Yo hablé con el señor Bergoglio hace tiempo, cuando Néstor era presidente, y no me habló nada bien de Néstor en aquel momento. De manera que conozco bastante, creo, cuál es su pensamiento. Vos el otro día hiciste una mención sobre el tema del odio. Y le atribuís la introducción del odio en la sociedad argentina, en estos tiempos, casi en exclusividad al kirnerismo. Y lo curioso es que el kirnerismo dice que también ellos se sienten odiados por una parte de la sociedad. Esto es que es parte de la naturaleza argentina, porque la Argentina, la verdad, ha vivido el odio en otras décadas. Claro. ¿Que es un volver a vivir cuestiones odiosas que están en la naturaleza del pueblo argentino? No, no. Nosotros hemos vivido esto, lo hemos vivido. Fíjate vos, cuando se hacen las elecciones de 1983, en la campaña electoral, hubo un millón de personas en la avenida 9 de Julio para vitorear a Alfonsín. Después un millón de personas para vitorear a Luder. Pero en el acto de Luder se quemó el cajón que tenía la sigla de Unión Cívica Radical. Había un sector de la población que no entendía que volver a la democracia significa volver a la convivencia cívica. Y eso le costaron muchos votos a la justicia. Le costaron los votos a... Exactamente. Más allá de que no fue tan determinante... Alfonsín sabemos muy bien que trató de evitar todo esto. Solamente había cinco provincias radicales. Yo era secretario de Cultura ahí, pero a todas las provincias las tratábamos igual. Yo visitaba las provincias peronistas y hacía actos con ellos como se hacía con las provincias radicales. Había un intento de crear una armonía en la nación. Hubo un intento serio. Ese intento se profundizó con Menem. A pesar de que yo no soy justicialista, reconozco que Menem intentó profundizar esto. Menem fue a visitarlo al almirante Rojas al sanatorio. Algo que parecía absolutamente imposible que pudiera ocurrir alguna vez. Hubo un intento de reconciliación argentina. Por eso te digo que con los Kirchner se volvió otra vez a imponer algo que estaba como apagado en la Argentina, que era el odio entre los ciudadanos. Entonces los Kirchner desde el primer momento lograron afirmar su poder apelando a algo que en los argentinos tiene mucha fuerza, que es el caudillismo. La idea de que el caudillo, el jefe, el pater familias, maneja todo con firmeza, con autoridad. O como dijo reciente Pablo, con energía. Acaba de ser una manifestación. Pero sí, en Argentina no estamos acostumbrados a un régimen parlamentario. Acá estamos acostumbrados a un régimen caudillistas. Kirchner actuó como un caudillo feroz que atacaba con nombre y apellido desde la Casa Rosada a empresarios, a periodistas. ¿No es cierto? Bueno, eso fue generando el odio. Pero que la sociedad reaccione contra eso en ese movimiento dialéctico de ida y vuelta es natural. Hay mucha gente que no quiere oírla a la Presidenta, que saben que aparece en la cadena y apagan la televisión o la radio. Pero es una reacción contra ellos. Al principio no existía esa animadversión al kirchnerismo. Había más bien curiosidad. ¿Cómo va a gobernar este hombre con 22% de los votos? El país salía de una situación muy crítica. Lo hizo con fuerza, digamos. Pero lo hizo con fuerza. Lo hizo con fuerza y con una, digamos, habilidad, una predigitación que no es recomendable. Porque los resultados no son buenos a la larga. No son buenos. Generan un clima social muy adverso a la inversión, al crecimiento, a la creatividad. Dos preguntas finales, digamos, porque se nos va todo. No te escuché mucho hablar sobre el tema Nisma. Yo el otro día contesté de la siguiente forma a un reportaje sobre el tema Nisma. Dije que la Argentina posiblemente va a ser inscrita en el libro Guinness como el país que tiene la más alta experiencia, habilidad y tecnología en encubrir atentados y asesinatos. Empezando por el de Nisma. El de Nisma, los dos atentados que se cometieron en el 92 y en el 94, y tantas muertes que no se sabe en qué termina y quiénes son los responsables. Aquí hay una gran experiencia en embarrar la cancha, en hacer que las cosas se demoren. Todavía están investigando cosas vinculadas con el Nisma. Cuando en todos los países del mundo, asesinatos están en vergadura. En 24 y 48 horas están resueltas. ¿En qué país no están resueltos problemas de este tipo? En 24 o 48 horas. Solo en Argentina. Somos una excepción en el mundo. Así que, ¿qué te puedo decir? Es una vergüenza. Hablando de ese episodio y de la vergüenza, para Cristina ese episodio significó una purga a sí misma. Esto es, desprenderse de los servicios de inteligencia que la acompañaban hasta ese momento. Vos lo ves como una cuestión personal, como una actitud de cierta dignidad, porque no ha hecho ni siquiera autocrítica sobre todo lo que hicieron en su servicio de inteligencia estando con ella y que siguen haciendo. Bueno, en general, yo te diría que el justicialismo, con algunas excepciones ahora, lo puedo reconocer, no sabe hacer autocrítica. No sabe hacer autocrítica ni le gusta hacer la autocrítica. Cristina no hace autocrítica, por supuesto, nunca, nunca, ni siquiera con respecto al vicepresidente que tiene, que ella lo eligió y sabemos quién es. No hace autocrítica ni siquiera a ese nivel. Los servicios de inteligencia ya están siendo reformados desde hace rato. Cuando el general Milani es colocado en el puesto que actualmente está, bueno, ya los servicios de inteligencia no son los que existían antes de Milani y que solamente estaban a cargo de Stiuso. Ya existía una suerte de transferencia previa. Estás diciendo como que por ahí son peores. Vamos a ver los resultados. Te agradezco, te doy el angelito de siempre. Gracias. Yo te traje un libro que publiqué hace tiempo, pero que sigue teniendo vigencia. Es increíble, como si lo hubiera escrito ayer. Pobre patria mía. Es un panfleto, porque tiene letra grande, tiene pocas páginas, y expresa el profundo dolor que yo tengo como argentino al ver la decadencia en la que ha caído nuestro país. Nuestro país que tendría que ser la potencia de América Latina. Estar a la cabeza de la educación, de la salud, de la inteligencia, de la tecnología del continente, está en la cola. Y ese dolor está expresado ahí. Esa era una de las preguntas que tenía para hablar con vos. Pero me ha pasado lo mismo que con Juan Carlos de Pablo. No llegamos a las preguntas principales. Te reservo para otra ocasión. Para ustedes es el libro.